Amigos Hay un line Hostia chaval, me cago en la hostia A ver que tenemos, vamos a ver Amigos, vamos a ver cosillas, eh Vamos a ver cosillas, a darnos de hostias Venga va, Giris, come on with me Corre viento a hostias Ya me tengo victorio, es una derrota Ah, una desconexión, será cobarde Lo voy a humillar Ah, que tengo liado, pues mira, tengo a A sabito, puta madre Ah, que tengo Me van a follar, pero bueno ¿Quién dijo miedo, amigos? Yo spameo, hijo de puta Ah, encima se ha hecho dormido Tranquilo, tranquilo Ey, ey, ey Bro, 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 bro Frena, 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 hijo de puta No veo, coño Cuidao, 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 cuidao Es que lo que es el bloqueo es una mierda Me comentan, eh Lo que es el bloqueo es una puta mierda Me comentan, eh Mezuku, te pides de aquí, trayectora Bueno, me hace la ulti Oye, amigo, eh Me cago en tu padre Ven aquí, guarro Te reventa en la boca Toma la cabeza Ah, que asco Tío, pero es que es una mierda porque Si me toca una vez Me toca una vez Ya no puedo defenderme Si me toca una vez Ya no puedo defenderme Es una mierda Nah, que ya no puedo hacer nada Nah, es inútil Es inútil, eh ¿Ves? Si me he de spamearle Es una mierda Porque no hay manera de pararlo, tío O sea, como no para el primer golpe Como no pares La primera estocada No lo paras ¿Ves? No hay manera de hacerlo No hay manera de pararle, tío No hay manera de esquivarlo, tío Ando No hay manera, ¿ves? Me spamea y ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer nada Lo del bloqueo está poco puta mierda, eh Lo que es el bloqueo O sea, como te meta un gol Como te doy un golpe Y te vas a la mierda No hay quien lo pare eso, eh Uh, espera, a ver Que tengo que mirar yo ¿Cómo puedo mirar? Mi, mi Elegir combatientes Tócate la polla, tío Elegir personajes, coño Que manía con elegirlo todo Como se ve los cojones A ver, ¿qué diferencia hay entre ese tenedor y el otro? No sé qué diferencia hay, la verdad Pero bueno ¿Y cómo se...? Es que me falta... Me falta... Me faltan cosillas, la verdad Me faltan cosillas No tengo más, la verdad Sudo la polla Pongámonos, amigos, modo serio, ¿vale? Me voy a quitar hasta esto, tío ¿Qué? ¡Una polla! ¡Estás flipando! ¡Venga, va, Ren Goku! ¡Vaya a sacar, hijo de puta! No voy a mear ahora, amigos No voy a mear Vas con... Ah, no, no vas con Ren Goku Venga, va, lleva... Lleva 30 partidas, lleva, eh Lleva 30 partidas Se va a cagar Lo voy a reventar Lo voy a matar Lo voy a humillar Ya lo veis La follada que te pegará es pequeña, la verdad ¿Dónde vas, fiera? ¿Cómo ha hecho eso? Que me estaba defendiendo, joder ¿Dónde vas, dónde vas? ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? ¡Ah! 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 A ver, ¿dónde vas tú, flipao? Eres un flipao de la vida, hombre ¡Eh! 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 ¿Dónde vas? ¿Qué vas con la ulti tú o qué? ¿Qué vas? A ver, a ver, a ver Si ya el escudo no funciona Si el escudo ya no funciona Venga la mierda, eh Si el escudo no funciona Vale, ¿cómo hace eso? Quiero saber cómo Faltan, amigos, combos, eh Vale, ¿cómo hace eso, tío? ¿Cómo me rompe el escudo así, tío? Quiero saber cómo me rompe el escudo así, tío ¿Cómo me rompe el escudo, tío? ¿Cómo me rompe el escudo? Quiero ver ese combo, tío También hasta que me aprenda Cuántos combos tiene cada personaje Vale, ese botón y lo controlo, ¿vale? Vale, tengo que mirar Cómo cojones se hace ese combo, eh Cómo se hace el combo de romperme el escudo Eso quiero saberlo yo A ver, te me calmas, eh Ey, 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 ey Te me calmas Vale, ¿cómo hace eso, tío? Cómo me rompe el puto escudo siempre, tío Ah, mira, lo del opening Cómo me cambia de... Cómo me lo cambia, tío No sé cómo se hace A ver, que ha entrado en mi ataque, coño Ha entrado en mi ataque ¿Pero eso qué es? Ha entrado, ha entrado en mi tormellino de agua ¿Qué ha pasado ahí? Nada, la ulti la uso como el culo, la verdad A ver, romperme el escudo siempre, tío ¡Uh, he hecho un... ¡Ojo, cuidado, 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 cuidado! ¡De cabeza! Ah, lástima Ah, no me haces Bueno, bueno, esta vez estamos más cerca, eh Nada, chavales El miércoles El miércoles El miércoles cuando juego traspas esto Me lo voy a fallar a todos, tío Vale, vale, a ver cómo va Tiene una victoria, eh A este estaremos al nivel Espero Por favor, socorro Venga, va Vale, soy el de... ¡Eh, despires, hombre! ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso duele! ¿Pero qué más, hombre? No veo, no veo, no veo, no veo nada, no veo nada Socorro, socorro ¿Qué está pasando? ¿Pero qué? ¿Pero qué está pasando? A ver, te me... Te me calmas, te me calmas, te me calmas Nada, vale, es que... Es porque estaba con Tanjiro, entiendo Vale, la clave es de Nitsu ¿Qué hago con Tanjiro? Es que, ¿qué hago con Tanjiro, tío? Si no, vale, la pana ¡Ja! Lo he hecho antes, cabrón A ver, a ver, te me calmas, eh Es que no me deja esquivarlo Es un raro esto, eh Me hace combo zutras, guapos, tío Me hace combo... Me hace cada combo, tío Me hace cada combo, tío Y este tío ha ganado una partida Este tío ha ganado una partida Vaya, vaya combos ¿Qué hace el hijo de puta este? Vaya, hijo de puta ¿Y por qué voy con una escoba? Aquí me lo pego, por favor ¿Por qué voy con una escoba? Hostia Este juego va a dar... Este juego me ha tocado mucho la polla, eh Vamos Pero a ver No he usado la última puta vez, eh, macho A ver, aquí me faltan, amigos Me faltan conocimientos aquí, eh Me faltan conocimientos, la verdad Me faltan conocimientos Turrango Qué bien, gracias Por animarme, la verdad Amigos, recuerden bien esto, eh Recuerden bien estas palizas Porque este miércoles ya me diréis, ¿sale? Recordar como juego ahora, ¿vale? Recordar como juego ahora, ¿vale? Recordar como juego ahora Ya me diréis Ya me diréis Ya me diréis mañana Mañana, el miércoles El miércoles jugaré de nuevo Ya me diréis, eh Ya me diréis, eh